Muy bueno amigos, así está el día con día con el crew ¡Ven a nada! Un día, tuve una noche mala Que si comes en la noche, wey, bajas de peso Ya te estrellaron los gordos, ¿verdad? Te los estrellaron, wey ¡Ah, no mames! Primer expulsado de este reality show De la casa es el... ¡Hola, qué tal amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacahuetes Así es, estamos en Mérida, Yucatán Nos venimos desde Chiapas hasta aquí Será un día a día con el crew Le vamos a conocer qué es lo que hacemos en esta casa Qué es lo que haremos en estos próximos días Que estaremos en Mérida Aquí más bien reportando o diciéndole a ustedes Como es la convivencia, ¿no? Estando juntos, durmiendo Eso también lo vamos a estar grabando Entonces va a ser muy interesante Pues ahí está amigos, nos venimos en ese carro En el carro de la bruja mayor Y pues sí, fueron muchas horas, en serio Pero llegamos a estar aquí Y miren chiquita nada más quién está haciendo ejercicio ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ey! ¿Y por qué está haciendo ejercicio hoy? ¡Puse! ¡Ah! ¡La verga carnal! El día uno, día uno, eh Es que nos vamos a ir a Cancún Está diciendo el jorjorra, pehue Me tengo que poner en forma por las menorra, wey Si no, así Pero, wey, como en dos días vamos a ir a Cancún ¿Dos días? A ver, entonces le tengo que echar más gala Nájame ver, me dejan dormir, wey ¿Dónde estabas tú? En el otro cuarto En el otro cuarto Tanto, mirá, andás a ver qué están haciendo, venga, wey Ahorita voy a ir, ahorita voy a ir donde se acaba de levantar, amigos Y este está haciendo ejercicio Voy aquí, voy allá Pero, que dice que para como vamos a ir a Cancún y haciendo ejercicio para estar en forma en dos días ¡Ey! Hay que ponernos en forma, güey No, no, papi ¿En dónde un día te pones? ¿Hace ejercicio? Ah, está bien Amigo, le voy a mostrar el cuarto Donde estoy quedando yo Con el gato Y el dosme Y la bruja Tuve un día Tuve una noche mala La verdad, ayer tuve una noche mala Ay, ay Eso no voy a grabar Ayer tuve una noche de pasión Con el jeforre Entonces amaneció La dejó acabadita Ese es el cuarto De la bruja Mirchings Se llama pura brujería, cabrón Aquí es donde dormimos Con razón Ayer me estaban como pesando Amigos, no sé Ahora vamos a ir al otro cuarto Donde está durmiendo Jorge Está durmiendo el megadín Está durmiendo el jeforro Y el chacorta, eh Entonces, dosme Este es el cuarto Dicen que es el VIP El VIP Sí, sí Jorge Está acabadísimo del viaje No se ha levantado El jeforro El jeforro me respeto Porque me lo llevé al gimnasio Hoy temprano, eh En el día uno Me lo llevé al gimnasio Este, güey Como siempre Chíquese que se trabaja con el Ica Y chíquese que se trajo No mames, cabrón No mames, cabrón No mames, hijo Venimos a pasear Y hacer ejercicio Y no jugar videojuegos Pero en momentos libres Como ahorita Que no estamos haciendo nada Podemos jugar al Ica Desestresarnos No mames, güey Eso no está en la... Eso no va con la onda, cabrón Este es el cuarto Donde están quedando ellos Tienen su tele Su camita Un perrito Que rescató El dosme de la calle Sí Dosme, muy bien eso, eh Y pues sí amigos Así voy a estar grabando Lo que estamos haciendo Día con día En este viaje con el crew Así que esperemos Les guste mucho Este tipo de videos Si les gusta Podemos hacer Igual cuando salgamos A más viajes A otros estados Lo grabemos El día con día Con el crew Así que nos vemos En un momento más Oh, venga Ay que morro El reto está sin que morro Yo lo voy a hacer Con las pinches manos Ahí está Confía en el jeforro Que va a avanzar o no No creo No creo Pero puede ser el intento Eso nos va a representar Representando No confía en su marido No No, no confía Su esposa en usted Caliente 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 Con un palito Con un palito jeforro Vamos a ver Pero dame chance Yo nunca he hecho esto, wey Pero usted está diciendo Que con las manos No, wey Yo pensé que tenía experiencia No, no, no No, no, no Fue hace 20 años Fue hace 20 años Que se suya eso Ahí está, venga Venga, jeforro Venga Dale Dale, dale Para que salga Ahí está Ahí está Baila Baila Bailando como se vea Eso, eso, que bueno Concentrado No se ría Concentrado Venga Sale No, no, no Aguichas, agúichas, agúichas, agúichas No mames Ahí está Pea, agarra En equilibrio La mano, la mano, la mano La mano Mi respeto es para la chava Claro, mi respeto es para la muchacha Mi respeto es para la muchacha Mi respeto es para la muchacha Bueno, amigos Y así nos vamos de esta playita Amigos, ya nos vamos a la casa A descansar un rato Porque si nos pegó el sol con todo ¿Verdad, guichín? La verdad, el sol está con todo El mar está muy bonito El jeforro Ahí viene Miren, chavos Cuando vengan a una playa Vengan a disfrutar de las playas de México Que todo México es lindo, chavos Su basura No la dejen Pues sí, amigos Ya nos vamos a la casa A descansar un rato Este fue el día uno Nos veríamos en la noche Nada más para dormir Y así grabar el día dos Seis hojas y media después Amigos, hemos llegado al final Del día número uno Con el crew La verdad, miren como estoy un poco quemado de sol Nos la pasamos muy bien en la playita Ya estamos algo cansadones Ya es momento de ir a descansar Pero antes de eso Quiero que observen a todos A la madre ¿Qué estás viendo? A la vida De las mejores películas mexicanas, ¿verdad, güey? De las mejores camas Está bien chida de tu cama, güey ¿Qué puedo con el dúo R? Este, güey, quedó muy cansado ¿Qué porro? ¿Estás borracho, ah? ¿Estás borracho? Chidorre Una vez chico como dos te cátame como no toma, güey Le pegó con todo, ¿verdad? Poder viejito ¿Vale, pues? Lo voy a dejar descansar Ya me voy Sí, hijo Voy a checar Jorge me puso el película que me arrulla La del profe, ¿eh? El profe de Cantinflas Bueno, pues, amigos, los voy a dejar descansar Es momento de ir a ver al huichín chaquetí y a los mexíns Como vieron, Jorge ya está relajado Viendo su película, el jeforro Con dos latitas de cerveza que tomó Quedó como que ya medio alegrón Y Chacorta, como siempre, durmiendo Es bien pinche y huevón Aquí observamos que el huichín está lavando atrás ¿Qué tal, huichín? Levanta un pollito, mira Pues hay que hacer desayuno, amigos, para toda la banda Porque aquí comen demasiados, ¿eh? Hay que descansar el pollo de una vez Como el dos me está durmiendo conmigo Y la tía Zoddy está en el cuarto Creo que están viendo películas Quiero que veamos la de Betty la Fea ¿Quieren ver Betty la Fea? Aquí en estos días La que quiere, el dos me ve Quiere coronar, ¿verdad? Quiere coronar Ese fue un perro Buenas ¿Qué están haciendo? ¿Qué graban? No quedamos Estamos grabando el día con día con el club Ya está la hora de finalizar el último pedazo del primer día Ya son casi las 12 de la noche Hay que ir a descansar Le voy a dar solo Que amable Hasta mañana Bueno, amigos Y así fue el primer día con el club Estaremos documentando el día de mañana El transcurso de todo el día Para que ustedes observen Que es lo que estamos haciendo todo el día Así que nos vemos mañana Bueno, amigos Ya estamos en el segundo día Y ya están los roces en la casa Con chingada, man No encuentro mi cepillo ¿Dónde? Pero ¿Cómo se va a perder un cepillo? Pues aquí lo dejé ayer en la noche, güey Aquí, güey Y no está ¿Alguien se cepilló con él? El puto Chacorta de ser, güey El más chido Big Brother Esto es lo que hace Chacorta Jugando al Free Fire Es un niño rata No, güey, no es Free Fire Es un juego de zombies, güey Dolme, yo tiré tu cepillo, güey ¿Dónde? Es que yo lo utilicé Ya están los roces en la casa La tía, ¿a qué le está poniendo, tía? Mascarilla ¿Mascarilla? De barro Es que este se cree un calabecín ¿Quién agarró el calabecín? ¿Quién agarró el calabecín? ¿Quién agarró el calabecín de esta madre? Vale, hombre Ahí lo que voy cargando, ya no está Ahora fue todo ¿Quién agarró mi jeans? Ah, es que... Está un calabecín ¡Mierda, güey! Mis tenis ¿Quién agarró mis tenis? Me escondieron, tía Solly, ¿por qué? ¿Por qué me están echando en la ceja? Ahí fue todo otro, vay ¡En la ceja! ¡Ah, qué verga, güey! Está bien este, güey Escondieron mis cervezas Que vengo reúdico Oh, ahí se la escondí yo, güey Así también ¿Qué putas es eso? Es caca de la tía Solly Fermentada Para que su carita esté así bonita Muy bueno, amigos Así está el día con día con el crew Esto es lo que vamos a desayunar Esto es lo que hicimos con el pollo Y esto es lo que van a desayunar todos los chicos Muy bueno, amigos En un momento más Nos vamos a unos cenotes que hay aquí en Mérida La vamos a pasar muy bien Y vamos a tratar de grabar un poquito ¡Oh! Este es el que nos muerde Ese es el que nos muerde Bueno, amigos Y también vamos a ver ¿Qué está pasando en el otro cuarto Onde está durmiendo Jorge Ese Forro Chacorta Y el Negadín Chaquetín Aquí es el cuarto Onde están durmiendo ellos La caca de la tía Solly La caca de la tía Solly ¿Qué? Cáganos mal ¿Ey no eres el hombre bestia de los X-Men, güey? Sí, es lo que me tengo que producir Menos mal a ese, güey Le arde la cara A mí me duele la espalda Acá en el piso ya Ey, pero ¿para qué dijiste? Oye, oye, sí, es cierto, pinche güey Güey, chamana onda, güey Son mamadas ¿De qué se trata, pues, güey? A corjáis tenerlo aquí abajo Ah, puta, ni que fuera superestrella No, no, güey No, puta, ustedes allá bien chingones A ver, miren Para empezar, ustedes eligieron este cuarto No, 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 no Ustedes se vinieron a meter sus maletas en chinga El primer día, ¿sí o no? La neta Tenemos que tener esta mierda, mira Entonces, nadie Yo le dije ¿Quién se quiere ir conmigo y la tía Solly en aquel cuarto? Nadie Solo el 2 me salió Bueno, el 2 me iba a quedar acá Y se fue ¿Quién se quiso ir con la tía Solly? Pues yo, o sea, ¿a dormir? No, no No le pongas celoso, jeforro Así que ahorita se andan quejando Que el cuarto, que nada Ay, miren, esta cama está toda cagada Y nada, güey No mames, miren Pues eso es donde se ocupan los clientes de la tía Solly ¿Y qué más quieres, jeforro? Son unos hijos de la chingada Pero allá Vayan a ver aquí O ya se los enseñaste a los chingados Ya, ya les enseñé a dónde dormimos Hasta la pantallota que tienen nosotros Mira, mira, esa pantallita, güey Y el clima que tienen allá Cambial el clima aquí Pero tienen clima El baño está tapado, güey Bueno, güey, todas esas quejas se las voy a dar A la encargada de esta casa De que está un desmadre este cuarto Para que los atiendan bien Yo me encargo de eso Que está llena de mierda la taza Ah, eso es culpa del jeforro y el chacorta Que cagan, puta ¿Todos dónde vamos a ir ahorita? A Loxo Vamos a ir a comprar refresco Tostada Y su cololaca pastosa Ey, pero ¿Por qué vas así, güey? Pues para que se seque Que el sol se seque ya rápido Muy bueno, amigos Nos dirigimos a Loxo Vamos a comprar Unos pequeños víveres Porque ya no nos dio tiempo De ir al súper, ¿eh? La verdad no nos dio tiempo De ir al súper Entonces ahorita vamos a comer Algo rápido Porque la bruja mayor Nos va a llevar A unos cenotes Ahí el hombre lobo Va a entrar a Loxo Bueno, amigos Y después de los cenotes Ya tocó la hora de dormir Pero, sinceramente Estos chicos Tienen demasiada energía Y no se quieren dormir Chéquensela ahora No sé, pero ¿Y bien qué está tomando? A mí me dijeron Que está chido para dormir bien No sé si es verdad Dosme No hay nada para cenar A la una de casi de la mañana El checordorro Siempre con la dieta firme Pero estás ciego, güey Dame uno, güey Unos tacos y un power Es que me dijeron Que si comes en la noche, güey Bajas de peso Esto no te engorda, güey Si lo comes en la madrugada Puede andar comiendo tacos Pero tiene un power Amigos, son casi la una de la mañana Y estos chavos no duermen Sinceramente No quieren dormir Ya que quieren ver películas Y quieren andar cenando Pues aquí seguimos despiertos Vamos a ir al cuarto de Jorgeis En Mojadín Ahí está Jorgeis Bueno, ya están dormiendo Y el chaparrito Chaparrito sí no tiene sueño todavía ¿Chaparro? Más o menos Más o menos Estamos viendo Película de cantina ¿Otra vez? Sí, miren Oye, amigo Este, este La verdad que Como ya están viejos Les gusta ver cantiflas A esta edad Ya les gusta cantiflas Me anda contagiando De sus locuras El señor doctor Es la mejor ¿Ayer cuál vieron? El profe El profe Y la de la iglesia El padrecito El padrecito Y el profe Y ahora les tocó ver El doctor No, la verdad que cantiflas Mi respeto Igual a mis amigos Me gusta mucho cantiflas Aunque Están ganísimos Y las vuelvan a repetir Cantiflas es la ley La neta La neta Sí, güichín Tienes razón Lo que dice ¿De la hincha que tiene? Vamos Espíjense Sueño bonito Ya lléguenle, ¿no? Bye 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 Sabe Sabe No, amigo Estos chavos No tienen nada de sueño El don me haciendo videollamadas Con chamaquita El gato blog haciendo videos Con chamaquita La tía soy haciendo brujería A medianoche Y este güey Comiendo y cenando A la una de la mañana Este es el día dos Y sí Ya, la verdad que A la bruja ya la tenemos harta No la culpo Somos un desmadre Todos juntos Pero ni modos, amigos Así es que Ya falta poco Para que nos corra Eso sí Ténganlo por seguro Pero aquí seguimos de pie Así que Que tengan una bonita noche Y nos vemos Hasta mañana Amigos, amigos Buen día Buen día a todos Otra vez documentándole Que está pasando Del día a día Con el club Bien, ahorita Son las Les voy a mostrar el corazón Puedo despertar Son las 7 de la mañana Como pueden ver Son como unos bebés Descansando Es muy temprano Y se preguntarán ¿Por qué me levanté A las 7 de la mañana? Ahorita les voy a mostrar El por qué Estoy despierto De esta sala Adiós Y porro Adiós Y porro Adiós Si no me muerdo Siento como que va a cantar Adiós Me vas a trañar Adiós Me vas a trañar Adiós Ya le hice Ya hizo su cagador Adiós El jeforro es el primer expulsado De este reality show De la casa Es el jeforro ¿Por qué? Porque no tuvo actitud Porque fue el que menos convivió Y porque fue El que estuvo Jode y jode Y jode En todo el viaje Así que es el primer expulsado Ahí el jeforro se va Me parte el corazón Me parte el corazón Ay me lo parte No chavos Nada ni madres No supieran que es Estar con estos cabrones Son unos pinches monstruos Monstruos Estar aquí juntos Todos Día a día Es muy complicado Porque hacen un desmadre Muy grande Entonces si no El don me Se duerme a las 2 3 de la mañana Viendo películas El nuevo bailando En boxeo En la cocina El jeforro saltando Y tomando coca A las 12 de la noche No es un desmadre Sinceramente es un desmadre Pero bueno Este cabrón Este es el más desmadre Este es el pinche Más desmadre De esta casa Pensé que iba a ser La tía Zoe Y no Este es el más desmadre Pero así amigos Así entonces El jeforro es el primero En serio Que se va de la casa El primer expulsado Y pues va a ser El último día con día Que se va a grabar Con el crew Así que si le gusta El tipo de video Deja ahí bajo la caja En los comentarios Guchín Nos gusta el día con día Con el crew Así que jeforro Apúrense Porque ya su avión Nos va a dejar Unos momentos después No me hagan eso chavos No me hagan eso Jeforro Adiós Jeforro Adiós Jeforro Es que güey Se comprende Ya es un señor De 55 años Me acabó la pila Se me acabó la pila Cabrón Se me acabó la pila Vale chavos Bueno Ya no aguanté el desmadre Yo ya me voy Me regreso a Chiapas Venga Cuídate mi amor Te voy a extrañar mucho Gracias tía Zoe Vas a ver con alguien Dormir ¿Vas a ver? Pues mi bebé Se va mi chaparrito Vas a ver con alguien Que le chupe la gorra Tío No perdón No es lo que bebé Adiós Que forro Adiós Que forro Adiós Que forro Saben Ya se va Chiapas Solo quedamos Lo que somos Y vamos a grabar Nada más el último día Con día que es hoy Y se acabó Unos momentos después Amigos Llegó la hora de la comida Y el dosmetriz El dosmetriz Dosmetriz Che Sin ni me iba a decir Y el dosmetrin Se va a rifar con qué Hola que tal amigos Yo soy el dosmetrin Chaquetín Yo les traigo un video Muy interesante ¿Qué vas a hacer? Muy interesante ¿Qué? ¿Qué? Hoy voy a hacer unos huevos Con salchicha No mames No mames Ey güey Ese pinche huevo Con salchicha cualquiera Lo pueda hacer No quiero hacer unos pinches Hazme un peber No pues no quiero cocinar Tú hazlo Tú hazlo Tú Cállate ya La madre Es el huevo Primer paso Se le echa el aceite Así Otro poquito Otro poquito Expande en todo el sartén Para que no se vea a pegar el huevo La gran ciencia de hacer huevo Sí Y no hice el desayuno Perro Oh 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 Entonces Y el Ica se la anda rifando ¿Con qué? Con horchatita Ey pero échale bastante agua No, no lo lleva Con horchata ¿Qué orchata? ¿Qué yaciendo horchata? Además está el aveo Y el chapate Nicerán Pelaná Y de polvo Qué gran ciencia Pelaná ¿Qué es pelaná? Es una vez un insulto No digan pelaná Vamos a echarlos de aquí en Yucatán Ya no es tan considerado como insulto Porque usted puede decir que onda pelaná Ah bueno entonces si yo vengo Hey gato que onda pelaná Ahora de que pueblo me topa así que estamos en la calle Me topa así de maldad Oye tu pelaná que te pasó Ay si se arman los mergazos Yo le digo hijo de tu suerte Cuál es tu pedo wey Cuál es tu pedo wey Ya te estrellaron los godos Te los estrellaron wey Bueno amigos seguimos documentando el día con día con el club Ahorita Jorgeis y el Chacorta Ya me hace un mandadito con el huicho Y pues nosotros estamos haciendo la comida Aquí con el dos metrín La tía Zodi y el gato Icánica Amigos que tal Este es el último día con día Con el club ya es muy noche Las 12.46 Ya es tarde estos chavos no duermen La verdad bueno hoy estuvo más tranquilo Sinceramente hoy estuvo más tranquilo El dos metrín apenas Está cepillando ¿Sabes por qué estuvo más tranquilo el día de hoy? ¿Por qué no estuvo el jeforro? El jeforro El jeforro wey decía No chavos vamos para allá No chavos hagamos esto Que al ser puta madre Tiene como 60 años pero con harta energía Que porra Entonces voy a dormir bien re loco Hoy voy a dormir re loco ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? ¡Pah! Se le metió el diablo wey Se le metió el diablo Ya vamos al mar verga ¡Órale! A levantarnos las 10 de la mañana Porque vamos a regresar ya a Chiapas Ya el único expulsado de aquí fue el jeforro Se extraña el jeforro la neta Si se extraña Se pone ambiente Se pone ambiente la neta Ya no traigan ese pendejo El no me apuro Me da la verga Me amas lo perro Me da donde a nuestro cuarto wey ¿Sabes wey que es? Algo más chido wey ¡Cierra la puerta pendejo! Este pinche castroso wey no me cuenta Todos los días que estuvimos aquí wey Este es el verga Este no deja dormir wey El castroso el hijo de su mecho El castroso le pusimos Bueno amigos así ha acabado este día con día con el crew ¡Uff! ¡Qué días! ¡Qué días en serio! ¡Qué días! Pasamos muchas cosas Hubo roce Hubo una convivencia también muy chida Hubo un expulsado también Pues bueno al final así ha llegado este bonito video Así que amigos ya saben que si te gustó el video No te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo El video que estamos viviendo aquí en Somos Que Cahuate ¡Es todo por amigos! Yo soy Winwicho El dosmetriz musulmán Rayo, despierta papá Vamos a ir a la escuela militarizada hijo Vamos a alzar la bandera juntos Saúl Este gallo no se levanta con nada cabrón Te toca hacer los honores a la bandera hijo Levántate hijo Vamos a ver unas pinche nenorras bien chidas cabrón Pinche Saúl es un flojo wey ¡Adiós! Adiós jeforro Adiós jeforro Adiós jeforro No se no me muero Siento como que me va a cantar dentro Adiós jeforro Adiós jeforro Adiós jeforro Adiós jeforro Adiós jeforro Adiós jeforro Ya le he hecho su cagón Adiós jeforro El jeforro es el primer expulsado de este reality show De la casa es el jeforro ¿Por qué? Porque no tuvo actitud Porque fue el que menos convivió Y porque fue el que estuvo jode y jode y jode En todo el viaje Así que del primer expulsado Ahí el jeforro se va Me parte el corazón Me parte el corazón Ay me lo parte Ay me lo recomiendo